Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Durán y el día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, la pensión. ¿Qué es la pensión? Pues simplemente es un derecho que nos ganamos durante toda nuestra vida laboral. Las personas que están inscritas en el INSS tienen derecho a una pensión, pero es importante que sepamos que existen dos leyes por las que nos podemos pensionar, la ley 73 y la ley 97. ¿Y cómo podemos saber a qué ley pertenecemos? Pues existe una línea del tiempo. Esta línea del tiempo nos marca las personas que están antes del 1 de julio del 97 pertenecen a la ley 73. Las personas que están después del 1 de julio del 97 pertenecen a la ley 97 o la ley de las Afores. Es importante que tomemos en cuenta las diferencias entre cualquiera de las dos leyes. La ley 73, la ley anterior, nos pide solamente 500 semanas cotizadas para poder pensionarnos. La ley 97 nos pide 1.250 semanas. Además, en la ley 73, la ley anterior, nos vamos a pensionar en base al promedio salarial de los últimos 5 años, además de todo las semanas cotizadas que tengamos al momento de pensionarnos y la edad de retiro. En la ley 97 nos vamos a pensionar en base al monto que tengamos en el saldo de Afore. Por eso es importante que coticemos el mayor tiempo posible y con el mejor salario para que nosotros podamos tener una mejor pensión. Otra de las grandes diferencias entre una ley y otra es que en la ley 97 las pensiones van a ser muy bajas. La ley 73 nos da la ventaja de poder tener una pensión desde un salario mínimo hasta 25 UMAs, que en este momento son 64 mil pesos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.